Salí con ganas de ir al gimnasio y ya se me quitaron. No se crean, lo que pasa es que voy a ir a la tienda primero. He decidido hacerme una desintoxicación primero. Bueno, puedo hacer ejercicio, pero lo único es caminar, eso sí. Durante esta desintoxicación, lo que se recomienda, pues sí, ejercicio, pero más bien caminar. Caminar bastante. Y es lo que voy a hacer. ¿En qué consiste esta desintoxicación? Bueno, es tomar un galón de agua en el que se le va a poner miel de maple o de limón. Chile cayenne. Yo hice esta desintoxicación ya hace tiempo, hace como unos dos años. Lo hice por seis días nada más. En realidad no comes nada, o sea, y en ese tiempo, pues, me dejé vencer. Obvio, pues te da mucha hambre, ¿no? Un señor me la recomendó, él la hace seguido y la hacía y salía a caminar a la montaña. Y siempre se sentía muy bien. Aunque él me recomendaba que se tiene que tomar vitaminas. Otra persona ya que conocía aquí en Denver, él también lo ha hecho. Y de hecho me dijo que cuando lo hiciera yo, él también lo iba a hacer. Hace un año y medio y realicé un ayuno por trece días, pero lo hice de pura agua, pura agua por trece días. Y lo que, pues, me puse a investigar bastante sobre hacerlo, hacer este ayuno. Y dicen que en realidad nosotros tenemos todo lo que ocupamos. Cuando empiezas a tomar simplemente agua, pues tu cuerpo va a ocupar energía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como no se lo estás dando, empieza a consumir la grasa, todo el exceso que tiene el cuerpo. Y de ahí es donde estás sacando todas las vitaminas y lo que ocupas para el día. Dicen que es la mejor forma para bajar de peso. Porque en realidad si bajas de peso, yo bajé bastante. Lo que hice mal fue el regreso a la comida normal. Esa es la parte más difícil porque digamos que si haces un ayuno de veintiún días, tienes que el regreso a la comida normal te va a tomar una tercera parte, es decir, siete días. Estás de cuenta, al día ocho vas a poder ya comer normalmente. Pero en los primeros días vas a empezar a tomar como jugos, fruta, un poquito así como, más bien zumos de fruta. Y ya en base a los siguientes días vas aumentándole, no sé, a ensaladas. Y ya al octavo día, bueno, pues ya algo más sólido. Pero yo esa vez lo hice mal. Yo al siguiente día luego me comí unas enchiladas. De hecho vinimos a Denver esa vez. Había un lugar que me gustaba y a comer enchiladas. Y de volada subí de peso de otra vez. Pero bueno, en ese tiempo mi propósito no era para bajar de peso. Dicen que el ayuno es el alimento del alma. El ayuno te, espiritualmente te ayuda mucho. En la Biblia se mencionan muchísimas, muchos pasajes de la Biblia en donde muchos personajes ayunaban. De hecho leí un libro basado, o sea, el ayuno desde el punto de vista de la religión. También leí otro libro de un médico alemán y que él lo recomendaba. Obvio, pues tienes que estar bien sano para hacer un ayuno. De hecho tienes que ir con un doctor y todo eso. Pero como uno le hace al valiente y yo me siento sano, yo dije, yo no voy al doctor. Pero no se los recomiendo, eh. Vayan al doctor antes si alguien quiere hacer esto. Pero bueno, ahora quiero hacer yo este, este que no es tan, no es pura agua. Voy a tomar vitaminas. Entonces yo pienso que no va a estar tan, tan pesado. Bueno, ahorita voy a ir a la tienda. Y vale más que deje de grabar porque ya no sé ni dónde ando. Solo sucede. Bueno, ya llegué. Recuerden, no graben videos y manejen. Yo venía mirando, así es que bueno, no iba cometiendo ese delito. No llegué a la tienda porque he venido solamente una vez. Y como no conozco muy bien aquí, por eso me fui al lado contrario de donde me debería de haber ido. Ok, voy a buscar las cosas que les mencioné. Nada más son esas, limones, miel maple y chile cayenne. Y un galón de agua, agua destilada tiene que ser. Ok, las compras, pan, más pan. Esto es para Jorge, me lo encargo. Pero yo sí traje este para ganarlo. Miel maple, grado B. Es lo que me dijeron que era de la que se ocupaba. Chile cayenne. Agua para destilada. 20 cucharitas soperas de esta. Para empezar una cuchara de este, de chile cayenne. Luego les estaré compartiendo bien cuáles son los beneficios de esta intoxicación. Y el limón, bueno, con la vitamina C. Aunque tengo ahí unos limones, voy a revolverle. Esto sería llenarlo y para mañana. No comida sólida, nada de frutas, nada, nada, nada. Simplemente un galón lleno con chile cayenne, limón y miel. ¿Qué tal, eh? Lo que puedo hacer de actividad física es caminar. No puedo hacer mucha, 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 mucha actividad física. Sería nada más caminar porque en realidad no estamos consumiendo mucha, pues no estamos consumiendo comida. Y lo que nos da esto, bueno, pues es lo esencial. O también lo que me recomendó que tomara vitaminas. Una multivitamina en la mañana y otra en la noche. Y con eso es todo. Vamos a ver cómo nos va el día de mañana. Los invito a que se suscriban a mi canal y que me acompañen en esta aventura. Vamos a ver mañana cómo nos va al empezar esta desintoxicación. Y ahí les iré comentando cómo me siento. Ya más o menos me lo imagino. Bueno, saludos. Hasta mañana. Ey, compartan el video, eh. Denle like, suscríbanse. Saludos. Saludos. Gracias. Gracias por ver el video.